Luego de que Adolfo Machado, futbolista panameño, dijera que la selección mexicana se siente la última coca del desierto, Felipe Valoy, quien jugó varios años en la Liga MX, no quiso entrar en polémicas y resaltó la calidad de los jugadores mexicanos. Cada uno dice y cree lo que piensa, yo simplemente sé por mi experiencia y por el tiempo que viví en México que la selección mexicana se ha acostumbrado a tener buenos jugadores, y no lo digo yo, lo han demostrado y por algo tienen varios jugadores en Europa, dijo el zaguero central. Panamá trabaja en Atlanta, Estados Unidos, de cara al juego del viernes contra México en la cancha del Estadio Azteca y con esta preparación cree Valoy que será suficiente para obtener un resultado positivo que los acerque al sueño de vivir su primera Copa del Mundo. Ha sido una concentración muy buena en un ambiente de tranquilidad, el poder trabajar al 100% y creo que eso le ayuda mucho a la selección para llegar de la mejor manera el partido y solo pensamos en sacar un resultado positivo en la Ciudad de México. Panamá llegará a México el jueves por la noche para no sufrir los estragos de la altura de la capital del país durante el partido ante el equipo de Juan Carlos Osorio.